de la Nación 2020, retomamos el tema del presupuesto general de la Nación 2020, porque sobre este tema precisamente se pronunció Alejandro Llamatey, presidente electo. El presidente electo indicó que harán los ajustes necesarios para que la no aprobación del proyecto de presupuesto no detengan las acciones propuestas para la próxima administración de gobierno. Hemos insistido en las enmiendas que presentamos y si no las pasan con esas enmiendas, que nos dejen el presupuesto de este año, que de igual manera el escenario ya lo sabíamos que era una probabilidad, ya tenemos preparados los cambios que hay que hacer. Sabemos que va a ser un proceso, pero creemos que podemos cubrir muy fácilmente, bueno, fácilmente, relativo decirlo, los incrementos que se están dejando en este año y que no se aplicaron, que se iban a aplicar el año entrante en el tema de los maestros, en el tema de salud y en el tema de la Policía Nacional Civil. Nos van a limitar los recursos, sí, pero vamos a tener que ser lo suficientemente ágiles para disminuir los gastos de funcionamiento y tratar de que el impacto en los gastos de inversión sea lo menos posible en la redecuación que hagamos. Además, adelantó que el próximo año se implementará una nueva forma de pago para el empleado estatal, partiendo de los resultados del Censo de Trabajadores. El día de ayer tuve una reunión con los embajadores del Grupo G13, en donde está la Unión Europea, y en donde le pedimos tener acceso al resultado, pero no solo a los grandes titulares, sino que al resultado, dependencia por dependencia, nombre por nombre, inconsistencia con inconsistencia, lo que va a generar una solicitud de trabajo en conjunto con la Contraloría General de Cuentas y muy probablemente un cambio en algunas formas de pago a partir del año entrante en algunas dependencias del Estado para verificar que efectivamente la persona que no fue censada existe, trabaja.